¡Heroin All-Stars! Y una divertida historia. ¿Te gusta la idea? Entonces, Rent a Girlfriend es el juego para ti. Está basado en la serie de anime y manga del mismo nombre. En el juego, nos pondremos en los zapatos de un joven estudiante de primer año de universidad que después de una decepción amorosa, le dan la oportunidad a un servicio llamado Rent a Girlfriend, esperando encontrar algo de diversión y alegría. Podremos escoger una de entre cuatro chicas para empezar nuestra historia. La chica que elijamos nos dará un breve recorrido por los aspectos más básicos del juego. Una vez empecemos la historia, nos veremos envueltos en diversas circunstancias y en escenas que serán narradas a manera de novela visual. Con opciones para escoger. Estas opciones pueden cambiar el flujo de la historia en algunos casos. Después de cada trama de historia, deberemos completar un puzzle para avanzar. La mecánica es bastante sencilla, ya que se trata de un tipo de minijuego bastante conocido, en el que debemos agrupar esferas del mismo color para desintegrarlas. Y sumar puntos. Muy simple, ¿verdad? Pero cuidado, ya que si no llegas a un puntaje mínimo, no podrás avanzar o pasar el nivel. Los personajes cuentan con habilidades especiales. Estas habilidades son útiles en los puzles. Cada personaje cuenta con una habilidad única y solo los personajes de cuatro estrellas en adelante pueden hacer uso de ellas. Esto le da un valor único y simbólico a cada uno de los personajes. Te estarás preguntando sobre el sistema para obtener personajes, y no es para menos. Como ves, hay una buena cantidad de personajes y versiones alternas de los mismos esperando a ser invocadas. El juego cuenta con un sistema gacha de invocación, en el que tendremos la oportunidad de obtener nuestros personajes favoritos. Y dependiendo de nuestra suerte, tendremos también la oportunidad de ahorrar recursos o gastar más recursos para obtener el personaje que queramos. Además de los personajes regulares, también contamos con personajes de otras franquicias, tales como Firey Tail o Nanatsu no Taisai, entre otros más. Como todo juego para celular, actualmente el juego consta con compras integradas. Pero esto no es obligatorio, se puede disfrutar bastante siendo Free to Play. Es más, el juego realmente es amigable con los jugadores Free to Play. Risas Llantos Situaciones divertidas Una historia atrapante Y muchas chicas, es lo que te espera en Rent a Girlfriend. ¿Qué tal te pareció este hermoso juego? ¿Lo probarás? Déjame saberlo en los comentarios. Y si te gustó realmente, déjame darte un regalo solo para ti, que te quedaste hasta el final. Y es que muchas personas se pierden de juegos realmente buenos porque no están en su idioma. Así que déjame presentarte Tap Translate, que es la herramienta que yo uso para traducir textos y entender los juegos, tal como viste a lo largo de este video. El link te lo dejo en la descripción. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las novedades del canal. Compártelo con tus amigos para que más personas conozcan este fantástico juego. Que tengan felices fermeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.